¡Vamos! Fueron, ahí está. Respara, Diego Sanchez Alra, Sebastián Rodríguez Out. Ahí está. ¡Seguro! 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 ¡Dale, dale! ¡Seguro! 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 ¡Seg ¡Entra! Ahí está. Ahí está. Eso. Eso. Eso, al partido de... ¡Ahí está! Esa weá no falla. Se tira de 3, 4 y yo no he visto a nadie que haga esa weá acá.